Nuevamente, a bordo de sus vehículos, personas que perdieron sus privilegios, sus corruptelas y todos sus beneficios se reunieron en diferentes ciudades del país para manifestarse y exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Exigen que vuelvan gobiernos como los anteriores. Les urge que AMLO salga del poder para volver a tener los beneficios y los privilegios de los que gozaban cuando el gobierno solamente se callaba y enriquecía a los de las clases altas. Ustedes que conforman el Frena, ¿ya se fijaron que salieron como pirañas a ver por sus propios intereses? ¿Cambiamos de un gobierno que procuraba a la clase alta, a ustedes, a empresarios, a políticos y a toda la gente que se enriquecía, por otro gobierno en el que ahora los pobres son la prioridad? Y ustedes, enojados, furiosos, salieron a manifestarse por sus intereses. ¿Qué clase de ser humano pudiera estar tan enojado con esta situación en donde los pobres ahora tienen nuevas oportunidades? Y salen ustedes enojados con tanto odio a exigir volver a ser el centro de atención como lo eran antes. Y no, no les hablamos nosotros los mediocres como nos llamaron la última vez por no tener un automóvil de lujo como el de ustedes, que por cierto ese ya te lo fía cualquier agencia. Les hablamos las personas que no podemos entender. ¿Por qué durante el gobierno de Peña Nieto, de Fox, de Calderón, ¿por qué no saliste a protestar? Habiendo tanta corrupción, tanta tiradera de dinero, ¿te acuerdas cuando salió lo de la Casa de las Lomas? Una casa valuada en más de 86 millones de pesos. ¿O te acuerdas de lo de la estafa maestra? Cuando cerca de 11 dependencias se unieron para desviar más de 192 millones de dólares. Y pudiera decirles mil cosas más, cosas graves de verdad que sucedieron en sexenios anteriores. ¿Por qué no saliste a marchar entonces? Vivimos en una democracia, señores. El 51% de los mexicanos, si tú quieres esa cifra, salimos a manifestarnos, pero a manifestarnos a las urnas, en contra de todas esas cosas.